Música Que rico Mamacita Eso si es toda una princesa Pero lo que me toco Hay que organizarle un poquito mas Porque si no no vuelvo a salir con usted Que rico Echa mamacita Usted tan descarado Viendo viejas ahi por Instagram Lo respeta a uno Y usted quien le dijo que merece respeto No se ve como esta de fea Estoy tan aburrido con mi mujer Esta toda fea Vamos a salir y ni se organiza No se maquilla Osea yo no merezco una mujer asi Al contrario yo merezco una mujer Que este bien linda O que opina usted Que ahí el error no es su mujer Ahí el error es usted Yo como buen amigo le voy a dar tres consejos Para que usted vea a su esposa como toda una princesa Póngame atención Número uno Sorprendala No hay nada mas lindo que sorprender a su mujer Y que mas que darle un desayuno sorpresa Al primer momento de que se levante Levante ese primero que ella Hágale algo de comer No importa que usted no sepa cocinar Lo importante es el detalle Que lo primero que ella vea cuando se levante Sea ese desayuno que usted le preparó con tanto amor Número dos Ayúdala con el aseo de la casa No todo el aseo lo debe hacer ella ¿Quién dijo que nosotros los hombres no podemos ponernos el delantal y hacer aseo? Ayúdala Ayúdala a lavar ropa A lavar los platos A hacer el aseo Ayúdala a cocinar Que ella sienta que usted la está ayudando Número tres Y póngame cuidado que ese es el consejo más importante Consiéntala Las mujeres merecen que nosotros como esposo la consentamos Y no hay nada mas lindo que usted le de a su mujer Para que se vaya a un salón de belleza Para que se compre un atuendo bien bonito Esa mujer que usted quiere que sea bien linda Usted ya la tiene Y es su mujer Si no que a ella ya no le queda tiempo Porque está ocupada con los niños Llevándola a estudiar Haciendo el aseo de la casa Cocinando Yo le aseguro que con esos tres consejos Usted se va a sorprender Mi amor ya llegué Mi amor ¿Qué te hiciste? Estás hermosa Quedó mi mamacita Parece una princesa Vamos te concientes rápido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!